Buenos días. Buenos días, Maripaz. Aquí estamos otra vez dándole a la cabeza y al plato. Entonces, como vamos a tener pa' temporada todavía, estamos con la esperanza. Esperanza y fe. Bien, entonces vamos a seguir con este rol. Mientras alegre un poquitín a la gente, mientras me sigan viendo y hablando, y Dios me bendiga, que estoy más bendita ya de todo el mundo, huele a Pepi. Entonces... Cuéntales qué te pasó, ¿soñaste? Sí, a ver, cuéntalo. Voy a hacer un plato que soñé. Bien, yo no sé, los escritores me parece que cuando escriben tienen vivencias, ¿no? ¿Qué tal? Bien. Estuvo el otro día aquí merendando conmigo un cubano. No era un ligue, ¿eh? Ojo, como si fuera hijo mío. Ya lo conozco hay 20 años. Vino de allá. Vino de allá, aquí en la familia de Canarias. Se casó aquí a Arbelio, mi alma. Y Arbelo ahí pinchó algo con nosotros y hablando y hablando me di cuenta que una vez me enseñó él aquí mismo a hacer unas patatas. Papas, que hacen en Cuba. En Cuba. Entonces yo tuve así con él y tal y de noche soñé con el plato de las papas. Pero él la hacía con carne picadita, rellenas, ahí unas albondiguitas. Pero yo fui más allá. Yo soñé las papas cocidas, así porchadas, ahora vamos a machacarlas aquí. Pero luego dije, si las hago sorpresa, patatas sorpresa. Y la sorpresa mía era langostino. Metéis dentro o gambón, gamba. Entonces, pum, 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 pum. Dije, bueno, las bolitas, así, así, así. Y luego una salsa al queso. Al rotezor, al cabrales, al queso. Y voy a hacer. Y en ese sueño, ¿qué sucedía? Que era un boom. Era, que era la hostia, Maripatia. Dije yo, estaba todo el mundo encantado porque esa receta era fácil y era muy económica. Y la hacían en todos los sitios y quedaban todos encantados. Vaya sueño que tuve. Vaya sueño. Me levanté y le expliqué a Maripat, paso a paso, ¿qué te pasa? Era como, me decías que era como si lo hubieras vivido. Claro, cuando sueñas y sueñas con un buen gozo, cuando llegabas a algo con él, bomba, despertabas. Y ay Dios, pero yo esto no, lo seguí viviendo. Eso, y que era un boom aquí a espalda. Y que la gente de todos los países, de todos, de todos, donde tienen ahora invierno, que ya no tengo mucha idea de geografía de Asturias y poco. Entonces hay un país, donde me dicen que tiene mucho frío. Uruguay. Uruguay, Paraguay, Argentina, todo frío. Pues comer cosas picantes, que pique la sangre. Estas papas valen para todo el mundo porque son fritas. Vamos a seguir el tema luego. Bueno. Me falta aquí. Total, que tu sueño quieres convertirlo en una realidad. Quieres hacer las papas de abuela Pepi. Sí, y luego esperar el producto de esto, a ver la gente cómo lo vive, cómo lo hace. Tengo que un día sentarme a ver quién hay ahí que me enseñe. Tengo un ordenador ahí que piticri, piticri. Y no sé, no sé, navegué ahí, pero me encantaría por estar de sentarme y contestar a la gente y leer lo que me ponen todo. Porque claro, tú vienes, siéntese ahí conmigo y leemos y leemos, pero es muchísimo. Y más que va a ser, más. Bueno, pues sí. ¿Todo llegará? A ver mamá, si esto va bien, tú puedes traer aquí una persona unas horas por la mañana y dices, siéntate ahí que te voy a dictar las recetas. Y luego que te lea. Ah, y escucha, y esto que me dicen que dar la clase online o online o como oye esto. Estamos pensando que como, a ver, ya en Asturias tenemos brotes y además muy cerca de nosotras. Sí, sí. Entonces igual vuelven otra vez a cerrar bares, a cerrar locales y volvemos a un confinamiento no tan duro, pero probablemente. Pero ¿qué hay que esperar por ello? Si conseguimos aquí en casa tener una buena conexión a internet, lo que podemos hacer son clases online de cocina. Y eso, ¿cómo oye? Haciendo yo la receta. En directo, y en directo. Y transmito, ay, y veo a la gente que ha hecho. En directo. Y decir, los cojones, aquí estamos, mi niña, venga, a mostrar ahí. Y si te enseñan, dices tú, a ver eso que estás haciendo ahí, enséñame, lo ponlo en la cámara. Ellas. Porque todos, a veces hay una cosa que se llama Zoom, que estás viendo a siete u ocho personas a la vez que a ti. Y entonces tú ves lo que están haciendo y ellas a ti. Y tú dices, les vas dirigiendo. Igual que la tu sobrina que daba clases de inglés a gente, a los alumnos, que tal, a ir aquí, ¿no? Sí. Madre mía, madre mía, madre mía. Entonces, si esto va para adelante y tenemos, conseguimos, sobre todo hay que tener una buena conexión a internet. ¿Y a quién lo pedimos? ¿Al obispo? No, voy a investigar. ¿Al gobierno? No, voy a investigar yo la que tengo, a ver si se puede meter más potencia o una antena que nos coja bien. ¿Cómo no vas poder? Estás aquí con un puñetero móvil. Manda huevos. Bueno, pero ya veremos. Yo veo gente con aquellas cámaras que van persiguiendo a aquel famoso, al otro. ¿Tú sabes lo que debe de costar una cámara de esas, mamá? Miles de euros. No, miles de euros. Y luego calla, que la cámara hay que saber funcionar con ella. A mí ponesme una cámara de esas y que hago, bailo en la porca alrededor. No, 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 que dé a la cosa para pagar, para venga a generar trabajo. Que venga a un cámaras. A esos jóvenes que están ahí, que están con falta de ganar algo. Hay muchos vagos, pero hay chavalinos que quieren trabajar. Pero a lo mejor el que quiere trabajar no tiene para comprar esa cámara. Pues que pida que ahora, creo que vino dinero de para allá, que se presenten, que muevan, que vayan allí, que a ver, ¿qué pasa aquí? Una cámara para grabar a la abuela Pepi, en directo. Eso, eso, eso. De momento vamos a seguir con lo tradicional. Sí. Que por lo menos sube y lo ve. Exacto. Vale. Pues bueno. Pues a ver, voy a enfocar. Patata sorpresa. Vale. A la salsa, al queso. ¿Qué ingredientes? A ver, patatas. Las cocí con agua y sal, un kilo de patatas. Un kilo. Lo pesaste, ¿eh, mamá? Sí. Muy bien. Las cocí con agua y sal y cuando toqué que ya abrían, las escurrí. Entonces, ahora... Las pueden aplastar. Hay un aparato también para aplastar, pero no lo tenemos. Tenedor, tenedor. Vale. Ahí. Y luego aquí he hecho la mantequilla, que son 100 gramos. 100 gramos de mantequilla. Temperatura ambiente porque está blandina. Sí. Vale. Para machacarla con la patata. Vale. Vamos. Sí. Ahora la mantequilla para dar sabor. Muy bien. Patata a temperatura ambiente. Se mezcla bien. Y ahí al lado veo que están enfriando. Los langostinos que los freí con un poquitín de ajo. Aceite, ajo y sal. Sí, no eché perejil ni nada, así. ¿Los partiste a la mitad? Sí, porque eran muy grandones y como voy a hacer bolitas pequeñas. Y están ahí enfriando. Exacto. Vale. Y esto tiene que enfriar también. Eso se llama sorpresa. Porque ya veis, hice el chafado con la mantequilla nomás. Sí. Y un poco pan rallado para mojar las manos poco, así. Y meto dentro el langostino, lo voy envolviendo como si fuera una albóndiga. Como los huevos o la escopeta. Ya, pero los huevos era carne. Sí. Y tenía dentro el huevín. Y ahora hay patatas sorpresa. Las podéis hacer y tenerlas hechas ya para una fiesta, para lo que sea. Y ahora quieres ir probando a... Es como una croqueta. Sí, sí, vale. Pues se hacen todas así. Ahora voy a hacerla. Huevo. Pan rallado y a freír. ¿Ves? Como una croqueta de verdad. Huevo. Pan rallado de lo mío. De lo que yo rallo, de las barrinas que me quedan. Y ahí huelen los langostinos que está apeteciéndome a mí. Me estoy caña para allá. Qué raro que no echaste el jugo ese de los langostinos entre la patata. ¿Eh? Ese jugo de los langostinos. Ah, ya, ya, ya. Entre aquí, entre la patata, para que le dé más sabor. Ya, también. Ese juguito. También puede ser. Puedes echarlo, ¿eh? La gente echa también mucha pimienta, mucho huevo, moscada. Bueno, cada uno que eche... Yo va todo al natural. Y bueno, eso que me dijiste. Sí. Tienes razón porque... Ese juguín aquí. Cuando va a cortar los kilos. Claro. Mira, esto de por aquí y además le va a dar más color. Hombre, más color y más sabor. Mira. Ahí está la pena. Mira, Marita, tú también tienes visiones. Yo que no lo soñé. Yo no lo soñé, pero... Pero tú, como eres un poco bruja... Y no, y que me gusta la cocina mucho. Claro. Y tú inventas y haces también platinos para... Hoy vamos a comer, que no lo dije, de domingo, el arroz con chipirones en su tinta. Arroz negrito. ¿Y qué tienes? ¿Ya los chipirones por ahí? Ya los tengo. A ver. A ver, tengo aquí, para hacer un arroz blanco. Sí. Echarle caldo que tengo aquí de pescado al arroz. Aquí tengo... Mira que quedó un kilo de chipirones, Maripaz. Un kilo, ¿no? Sí. Pero y el chipironín pequeño y ahí está, que menguó. Está muy rico. Que menguó, pero huele con la tinta. O sea, tú haces el arroz blanco y luego le añades los chipirones. Solo con el caldito que tengo aquí, el fumé de pescado. Muy bien. De pescado no le echo agua. ¿Y de postre? Yo tengo de postre mis... A ver, que lo mismo. ¿De postre? Leche frita. Aquí está, mirad. Ya levanta y se lo voy. Lo tengo ahí enfriando luego cuadraditos. Y a freír. Muy bien. A pepi. A ver, tres, seis, nueve, doce, trece, catorce. De un kilo me salieron catorce. Vale. Pan rallado, huevo, pan rallado. Huevo y pan rallado. Bueno, y ayudando un poco con el pan rallado también. Aplastales y tal. Eso. Ayudándonos. Poco pan. Poco. Encuentren ahí el langostino. Pero la fritura del pan rallado también está rica, ¿eh? Porque a ti no te... La costra, ¿eh? Pero lo que queda dentro es que... Ahí. Y ahora, mientras van friendo, voy marcando la salsa. No lo sé, porque no se nos quemarán, ¿eh? Ahí va. La mantequilla. Como una cucharada grande. Un poco de mantequilla para fundir el queso. ¿Vale? Son como dos cucharadas soperas. Eso. Y esta receta me la dio Rosy, la cocinera. Mi Rosy, cariño mío, está por Gijón, jubilada. Buatísima que hicimos aquel solomillo al Cabrales y hoy va el Roquefort con el quesín de... Bueno, hoy tenemos queso de Cabrales de la que sería Tordín. De Loli se llama. Vega Tordín. Ay, el Tordín. Sí. Pues el Cordín tiene un queso que va a la mediós y la magdalena. Pero bueno, que en casa... Mira, la cuerpe está dando y tomando. Mira. ¿Ves? No está. Perfectas. Mira qué pinta. Sacareles. Una. Dos. Ay, qué pinta tiene. Patatas sorpresa, podéis decir, que son croquetas. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Como dice el maestro. Si hago yo eso, ya tengo quemadura. Ah, bueno, pero no quema, Maripas. Voy a apagar aquí un poco, ¿vale? Esta, para ir ahí al quesito. Sí, vale más. Para ir al quesito al Cabrales. Porque mucho y bien no hay quien. Bien. Ya están ahí para luego meterse para allá. Bueno, como veis, el quesito ya está fundido. Ay, ahora vamos a flambear un poco con el brandy. Maripas, apártate. ¿Qué va a salir de amar? Ay, lo que molaba, lo que molaba los neños. Ay, un buen chorrete. Venga, vamos. Venga, vamos. Eso, ahora. Ahí va. Ahora, mi alma. La foguera de San Juan. Y ahora echamos la mata líquida. De montar. Pon ahí, pero gusta más que lo de cocinar. Sí. Sí, porque haz más cremita. Y la central lechera, ¿eh? Sigo fiel y siguen ganando concurso los bizcochos a mis clientas. Sí, alguna ganó algún bizcocho con la tu receta. Sí, sí. Hicieron el bizcocho, mandaron para allá para concursar. Buenas, Pepi, con la receta del bizcocho que nos diste. Bien, ahí. Bueno, total. Total como reciclo. Montigando para aquí. Tenéis que dejar que espese, que vaya espesando poco a poco. Pero que nunca llegue a convertirse en mantequilla. En mantequilla no. Cuando tenga la crema, echámoslo por encima de las patatas. Pueden tomarse calientes o frías. Para hacer una buena salsa al cabrales o al queso, tiene que dejarse en un recipiente alto para que vaya cogiendo, que vaya engordando poco a poco. Sube, baja, sube, baja. Porque si no queda muy líquido y no está bueno. Y sin embargo, si se pasa de cocción, empieza a salir la mantequilla. Esta salsa se hace mantequilla. Por eso hay que estar ahí. Y esta salsa vale también. Vaya ruido que me estás montando, huela Pepi. Ahí va la alegría, la vuelta y el genio y la mala hoja. Está colocando todo a la vez. Y dando el leso. Aquí tengo la segunda tanda. Yo creo que se mete en ti el espíritu de la cocina. Y empiezas de cuando tenías el restaurante. Coloca, quita, pum, pam. Pero yo no insultaba a las que trabajaban conmigo, ¿eh? Ni les daba así. Yo, venga, venga, coma. No, no, no. Ellos me ven a mí y han traído. Eso, pero me refiero que estás, pum, coloca, quita, pum, esto. Que una señora decía el otro día, huela Pepi. Pero espera, ya lo limpiarás luego. Que ahora estás cocinando. No, no, pero yo odio tener... No, para. Es que si te enchufo, dicen que te quieren ver cómo haces tus quehaceres diarios. A ver. Mis quehaceres son pequeñitas. Son pequeñitas, una cama, una ducha de plato. Huela Pepi, la crema. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. La cama bien ventilada. Voy a mis salinas, desayuno ahí de pie. Aquello... El café Colombia, a lo mejor del mundo. Suena, suena como que está abriendo alguna. No. Es que ese ruido parecía que... Pero como no es masa, lo que yo... Sí, tenéis razón. Mira, una tabla y ya está... Es que tengo un oído yo más fino que... Que yo, claro, claro. Ahí está. Que el filipino. Entonces tienen que poner mucha temperatura para que no pase eso, ¿eh? Mamá. ¿El qué? Al principio, mucha temperatura para que sellen y no abra un... No, no, fló, 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 no vale. Eso. El fló, fló, fló está aquí. Eso. Mira, ¿ves cómo va...? Engordando, pero que lleva un ratín. Que lleva... No tengo el platín, que me manden que ponga un platín ahí. No, pero dijo una que no, que pusieras... A ver, mamá, que hagas lo que... Venga, que no te pillé. ¿Cómo está? ¿Está bueno? Y ahora vuelvo a meter el tenedor ahí, porque me da la gana. No lo lavo, no. No lo lavo. Ahora voy a meter otra vez a la salsa. Y como aquí... Y si voy para un restaurante, me ven... Pero con esta pinta, abuela Pepi, tan sana, tan limpia... ¿Cómo vamos a comernos en tu mano? Que me lo dijo más de uno. No obstante, voy a coger una cuchara. ¡Hala! No, coge una cuchara ahora, padre. Sabía yo que ibas a coger una cuchara y que no ibas a coger el tenedor. Y está de sabor... Madre mía, madre mía, madre mía. Sí. ¿Cómo está la mitad? Y ahora... Yo eso lo pondría en un cuenco aparte. Exacto. Porque así no obligamos a nadie a que... Pero en un platín para la demostración... Vamos a poner... A abrir una... Y a ver cómo queda. Aquí no hace falta que echen sal, ¿eh? La textura... Todavía no está. Luego al apagarlo, con el calor del satén, se va poniendo más gordo. Y ahora vamos a mostrar cómo queda por dentro esta maravilla de bolas. Vamos a poner ahí en un alberín. Mirad. ¡Ay, madre! Tiene que plato para la cena de lujo. De lujo. A ver. Aquí. Ponemos lo que quieras. A ver. ¿Qué tienes por ahí ya? Cortado. La patata con langostino, con el quesito. A ver, que lo cortamos. Quedó ahí el langostino en el medio. La abuela Pepi lo está untando en la salsa cabrales. Y poco más hay que decir. Que creo que está muy bueno. Nadie... Sabe. Mira, mira qué rico. Lo que lleva en el caso. Qué presentación. Aquí pusimos el cuenco. Porque lo ideal es servir en la parte de abajo un buen... Una buena base de la crema. Y luego encima el croquetón. Nadie sabe lo que es. Lo rico que está. Esto es un alucine. El langostino, con la ajín, con la salsita. Ahora esta crema, que no pica, está finísima. Vale para patatas fritas. Sí, esta salsa está muy buena. Con todo. Con las patatas fritas, con la pasta, lo que tú dices. Tú imagínate una mesa, mamá, toda con bolas de estas, de diferentes sabores. Y con unos huevos a la escopeta, de esos tan ricos. No, unas con chorizo. Otras con... Carne. Bacalao. Sí. Otras con lo que sea, una degustación grande. Una degustación de bolas. Y cada uno... Y luego yo pondría también esos huevos nuestros a la escopeta, que tienen ahí la receta, que están riquísimos. Y unas croquetas, de las tuyas. De jamón y de pollo. De pollo. De pollo. Que vamos a hacer... De pollo, pollo. Pero que no las hicimos todavía en la receta, porque como soñaste esto, dijiste tú... Y tenés razón tú, que lo de fuera da buenísimo a camino. Claro. Y aparte... Es que está muy rico el... Luego remojas ahí y vas comiendo. Ni tenedor ni nada. Nada. No quiso, tenedor. Al sitio donde comen a mano. Casi no puedo... Y a ti patina la boca. Casi no puedo hacerle la foto de las ganas que tenías tú de comerlo. Qué buena, qué buena, Mariparte, ¿verdad? Que sí, mamá. Que te creo. Solo con verte la cara. Bueno. Solo necesitáis un kilo de patatas. Yo creo que... Un gramos de mantequilla. Sí. Y seis langostinos. Yo los corté a la mitad, los adobé ayer ya con el ajil. Que sean siete, porque salieron catorce patatas. Vale. Siete por dos, catorce. Vale, muy bien. Y luego, para la salsa de queso, ponemos dos cucharadas de mantequilla. El queso ha enchafado un chorrete de yo heché brandy, pero vale whisky, vale ron, vale lo que tengan a mano, porque eso lo quema. Vale, y la nata hechaste entera, que eran 500 mililitros. Sí. De nata para montar, en tu caso. Nata de la central lechera de montar, porque hay por ahí alguna que no une. Porque es todo por la materia grasa, esta tiene mucha grasa, por eso sale así. Exacto. Vale. Y bueno, ¿qué hora hay? Ah, bueno, llego en la hora. Ahora me pongo a hacer el arroz negro y a freír la leche frita. Muy bien. Y si quieren algo del arroz, la leche frita, lo que sea, que suban a YouTube, que está todo ahí grabadino. Y os prometo que en invierno voy a hacer los callos. Os prometo que voy a hacer las croquetas de jamón y las de polio con cebollina. Y que voy a hacer las croquetas de jamón y las de polio con cebollina. Y dame pena, dame pena, dame pena. Tienes también una paletilla. Tengo ahí el lechazo, sí. Sí, también. El cordero, hay que echar el cordero. Deja el polio que viva. Que viva, exactamente. Y que se pelee con otro. Y que vayan los gallines todos que puedan, porque está asado. Y los pollitos ya son así, aquellos pequeñinos que nacieron, así, ahora ya... Quieren verlos, a ver, vamos a poner... A ver, ¿qué tienes por aquí, mamá? Tenemos a laica ahí del lado, que va tan tranquilín. Vale, este árbol es una morera. Que se suben a veces las gallinas que perdiste. A dormir aquí. Se subieron ahí, ¿no? Que estabas tú disgustada que te faltaban. Estamos buscándoles gallinas hasta que siento ahí, digo... A este árbol no te subas, que estoy ya muy grande. Y ahora mira, los pollitos chiquititos. Sí. Mira. Mira, mamá. ¿Dónde está la manchina? ¿Dónde está? ¿Estará su vida? Mira, la manchina encima, con los patos. Salieron tres y tres. Estos grises son los de los huevos azules. Las huevos azules. Y los huevos que pone son azules, ¿eh? Hay uno de cada raza. Sí. Hay tres gallinas y tres machos. Hay tres de cada. Voy a ver si llego. Aquí llego, mi alma. Aquí puede hacerse gimnasia. Vale, pero mejor no hacerla. Bueno, ¿qué les cuentas? Que Dios nos dé salud a todos y armarse de valor para llevar lo que venga. Pero hay que tener mucho cuidadín, mucho, mucho, guardar todo lo que mandan. Y salir, pues, hasta que no pase esto, pues lo imprescindible. A comprar y poco más, lo de yo ya compré para una semana. Y lavar bien las manos, salir siempre con el polvozal, como dices tú. Yo ya tengo siete o ocho ahí. Y mucha tranquilidad. Dar ayuno a Pelayo y decir, bueno, está usado, tiene los rojos de los labios. Bueno, pues, besos y abrazos, como dices tú. Y a seguir. Y a seguir con esta línea. Y hasta mañana o pasado, cuando vuelva a inspirarme. A soñar. Ay madre, no van a creer que haya verdad. Que sí, mamá. Que dicen que tú ya es como los niños, que no sabes decir mentiras. No, jamás. Odio la mentira, ya lo sabéis, ¿eh? De bien pequeñines. Sí, por eso. No, 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 no. Venga. Con la verdad por delante. Y la abuela Pepi aquí está en estado. Bueno, hoy badurnemos un poco. Y arriba, arriba esos ánimos. Venga. Que no se acojone nadie. Un beso. Chau.